La mañana del 18 de noviembre, Comandos de Salvamento de Nejapa rescató a Rodolfo Herrera González, quien se encontraba atrapado entre los escombros del deslave de Nejapa, ocurrido hace tres semanas. González fue localizado por lugareños en el Parque Samaria de Nejapa. Se presume que iba caminando por la zona cuando se resbaló y permaneció bajo escombros durante la noche del día anterior. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo. ¿Rodolfo qué? Herrera González. Herrera González. ¿De dónde es, don Rodolfo? Aquí. ¿De aquí a dónde? De aquí, ¿de aquí? ¿De aquí de la zona? Aquí, digo, aquí y allá. ¿A dónde allá? En Madretierra. ¿De qué lloramos? ¿En Madretierra? Sí, por la más, más paso allá. ¿En Madretierra? Allí, allí es propio. ¿Usted solo vive acá propio? No, no. ¿Con quién vive? No, no, pero usted no está ahí tampoco. Bueno, ahorita lo llevaríamos por emergencia al policlínico de Apopa y a la unidad médica de Apopa y de ahí pues que lo revisen y si está asegurado pues lo vamos a llevar al hospital general porque pueden entrar en hipotermia. En este momento no nos marca, ahorita vamos a hacer traslado, entonces ahí si nos pueden ayudar con localizar a los familiares pues agradeceríamos. No, ahí pues.